No, 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 no. No, 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 no. Una lápida por mi corazón, al final todos tenían razón que era malo o malo que no era amor. Pero mentiste Quedó nada de todo lo que prometiste Pero mentiste No sé, fue todo eso que en día me dijiste Y me acontó más, me acontó más Le dijiste la misma frase, me emociona Me acontó más, me acontó más ¿Quién será de tus ojos la próxima víctima? Trajiste tanta ruina Tu amor casi me arruina Pensarte me latima Intoxicándome en mi límite Dime mientras pienso en qué Quedó tan cerca de una película que no fue Reviviendo esa noche una y otra vez Lo que me dijiste en el cuarto de la etérea Un día seremos leyendas Y aunque ahora no lo comprendas Bésame y nunca me olvide Baby, ojalá y no te sorprendas Que si no, luego no pretendas Que yo te vuelva a creer Y contigo me volví Y el reloj no lo vi El momento viví Feliz que me volví Me volví Me avista como me besas Quiero revelitarme de esta tristeza Pero mentiste Quedó nada de todo lo que prometiste Pero mentiste Ese fue todo eso que un día me dijiste Si tuvieras tres deseos El primero de Conocerte pa' de nuevo y volverlo a ser Equivocarme con tu beso Volverme a caer Y después arrepentirme con el dos y el tres Si todo lo es trágico en el amor Como si vinas y corten con mi amor Pero no te no sé Como ella soy quien soy Moriré rockeando Pa' ir pensando en vos Son una lápida Pa' mi corazón Al final todos Tenían razón Que era malo, malo Que no era amor Pero mentiste Quedó nada de todo lo que prometiste Pero mentiste Ese fue todo eso que un día me dijiste Y a cuánto amado A cuánto amado Le hiciste la misma frase en mi mujer A cuánto amado A cuánto amado A quién será De tus ojos La próxima víctima A cuánto amado A cuánto amado De todo lo que prometiste Ayer prometiste Ese fue todo eso que un día me dijiste Y a cuánto amado A cuánto amado Le hiciste la misma frase en mi mujer La próxima A cuánto amado Al multiplied con tu te Como ella es una Gracias por ver el video.